La fila está realmente larga, me para alrededor de una hora y media a dos para poder pasar Están los restaurantes aquí a un lado Vean nada más que chula amigos, desde aquí empieza lo bonito, es el puente Wow, que lindo está esto, creo que es un sueño que he tenido siempre Miren esto, es como un desesto Ay no, el auto de volver al futuro, 200 dolaritos, está cariñoso Ay los cazafantasmas, vean eso, vean eso No, 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 no me la creo Estamos a punto de pasar porque la verdad es que está enorme la fila Llegamos un buen rato por aquí esperando Aquí hay un poquito más de lo que hay Miren los edificios, wow, que lindo está esto Créanme que es un sueño que he tenido siempre Miren esto, es como un desfilito Están pasando rápido, están pasando rápido, vamos Ya casi Y esto es lo primero con lo que nos encontramos Vean nada más esto Es una pantera negra Wow, miren este Hulk que está aquí, está padrísimo La estatua de la libertad Hecha, seguramente 100% del ego Qué padre está Hasta habla esta madre Vean todos este tipo de estructuras que hay acá No mames, yo soy fan, fan, fan Miren, por ejemplo, una pantera negra está en Doscientos ochenta dólares Wow, qué lindo está todo esto Un gruto Wow ¡Uy, un futbolito! Mira nada más esto Aquí andan armando uno Es una pieza de arte Wow, esta gente debe estar bien enfocada Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta Está padrísimo Miren el tren Por ahí andan Wow, vean esto Man, ahí ya un chingo ya se subió Andan en un taxi Con el Capitán América Por aquí Está esta onda O sea, creo que para que puedas jugar acá Está muy padre Ahí está este Pues todo lo que es Wow Estos superhéroes están padrísimos Este quiero pensar que lo hacen como si fuese Un edificio de aquí Las nubes están hechas incluso de Lego Está toda libertad Está padrísimo Miren El hombre araña Un emblemático Estas son cosas emblemáticas obviamente de aquí de Nueva York Todo está hecho cien por ciento de Lego Wow Está padrísimo todo acá Pero ahí tenemos a la mujer maravilla Este árbol igual está hecho de Lego Está infantástico Mira nada más Está padre Algo muy emblemático que siempre te vas a poder encontrar en el metro acá Oh padre Un saxofón Y pues aquí hay un muñequito Por acá tenemos algunas cosas de De Kiss De Oh no El auto de volver al futuro Doscientos dolaritos Está cariñoso Miren ahí esa pieza de arte Es Elvis El bizcocho Por acá tenemos unas cosas emblemáticas de Lego Ahorita voy a tomarme Recía algunas fotos Están muy padres Un estadio Wow Está padrísimo Wow No había visto esto La estatua de la libertad Digo La torre Y friend Vean nada más Está padrísima La banderita Está bien bonita Una pirámide de Egipto Wow Tengo sí o sí que comprar algo por aquí Un cenánforo Están funcionando Vamos a subir La verdad es que Me está encantando esta tienda Es algo que Creo que de niño Jamás Jamás lo pude haber pensado Vean esto Son algunos Cuadros que hay por ahí Está padrísimo El Rey León Es como de películas Es como si fuese una cartelera Wow Acá hay muchos ¡Uy! Los cazafantasmas ¡Qué padre está! ¡Qué padre está! Ok Acá tenemos Aquí tenemos un poquito más de cosas Miren Esa cosa se está moviendo Está feliz Pero bueno Hace rato se está moviendo Según yo ¿Qué más podemos encontrarnos por acá? Esto ya es como un estilo libre ¿No? Y lo que te venden así Todo suelto Los cazafantas ¡Wow! ¡Vean eso! ¡Está padrísimo! ¡Me encanta! No saben la cara de felicidad Que tengo en estos momentos Está padrísimo todo Es hermoso Ok Mira Por ejemplo Esta es una de las actividades Que se puede hacer Hay muchísimas figuritas Tú puedes ahí interactuar con ellas ¡No! 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 ¡No me la creo! ¡Vean esto! ¡Este bowser! ¡Vean este bowser! Y ahí tienes una lupa ¡Wow! ¡No! ¡Vean esto! ¡Vean esos Marios! ¡Qué increíbles están! ¡No puede ser! ¡Vean esto! ¡Vean esto! ¡Wow! ¡Estoy fascinado! Aquí hay muchísima más variedad Obviamente que en otras tiendas Vean nada más Todos estos accesorios de Lego De aquí nos vamos a ir A la tienda de Nintendo Por ahí tú puedes personalizar Pues tu propia Tu propia figurita Y después te lo entregan Vean nada más ¡Wow! Aquí hay un policía Tradicional De 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 aquí de Nueva York Express Yourself Vean esto Aquí están todas las piecitas ¿Qué más tenemos por acá? Bueno Para todos los amantes de Minecraft Ninja Go ¡Wow! Eso yo lo jugaba con la niña Todo esto de Ninja Go Está padrísimo Minecraft Todo relacionado al mundo de Minecraft Un poquito caro Caro para mí Pero bueno Hasta aquí Vamos a dejar Por el momento Esta Pues este video Porque pues voy a ver Que me compro La verdad me tengo que llevar Algo mínimo Unas fotografías Que ¡Ja ja! Vean eso Está Está muy padre Ok Es una entrada del tren En el tren Gracias por ver el video